Mujer de lujo, mujer florelo, mujer de risa, sol y capricho con futuro de nada. Mujer de lujo, mujer colquina, abordará tu cabeza a la sala de un tipo cantador de reliquias. Y te harás vieja, y te harás vieja sin sueño. Mujer de lujo, mujer de risa, sol y capricho con futuro de nada. Mujer de lujo, mujer de risa, sol y capricho con futuro de nada. Mujer de lujo, mujer de risa, sol y capricho con futuro de nada. Mujer de lujo, mujer de risa, sol y capricho con futuro de nada. Mujer de lujo, mujer de risa, sol y capricho con futuro de nada. Mujer de lujo, mujer de risa, sol y capricho con futuro de nada. ¡Gracias!